Da a Wilmer Ramírez y Américo Navarro en Fábrica de Comedias Original de Francisco Martínez y Carlos Ceruti Con ellos, María Elena Heredia, Juan Carlos Gaby, Sabrina Salemi Y la presentación del primer actor de comedia, Ariel Fedulo Invitados especiales Rolando Salazar Belkis Martínez Andreina Álvarez Gabriela Rodríguez Napoleón Rivera Jorge Luis González Jordi Señor Soro, ¿por qué me trae esta cueva? Está muy oscura Sargento, pero no tengáis miedo Os traje aquí a la cueva para que veamos juntos Fábrica de Comedias Que esta noche tienen un especial con Lila Morillo y con el Puma Con el Puma Pronto, en cero Preparen las gotufas para ver el especial del Puma y Lila Morillo en Fábrica de Comedias Pronto, vamos, a caballo Bienvenido, pase Oye, llegaron temprano Mira, ya el pasticho está casi listo Y mira lo que te traje, que no adivinas ¿Qué es esto? ¡Epa! Esta es la tapa del ring de mi carro Sí ¿De dónde la sacaste? Ay, cargazo, que yo te seguí esta mañana al hotelito ese donde te metiste A portarte mal Es un perro sinvergüenza Entonces, ah, yo voy a fregar, compadre Quité la tapita Quité la guardia, pa' echarte broma ¿El hotelito? El hotelito ¿El hotelito? ¿No te gustó la broma, compadre? Ya va Mi amor Dime, mi vida Aquí está la tapa que te robaron hoy en el supermercado ¡Hormero! 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 ¿Por favor, cuánto se debe esta vez? No, no, no se debe nada Ya usted pagó, doctor ¿Cómo que pagué baño? Sí, usted pagó Oye, qué maravilla Bueno, mañana Pállese por su casa, doctor Mañana vejo otra vez Permiso, doctor Disculpe que lo moleste Perdone si lo tapo, por fin, evitable Bueno, doctor, mire ¿Será que me ayuda comprándome este cuadrito? ¿Eh? Esa pintura es suya Bueno, humildemente, doctor Yo los fines de semana le meto alguito a la pintura Usted sabe, para rebuscarse, ¿no? No, no, no ¡Alguito no! ¡Alguito no! ¡Es una maravilla! ¡Eso es! ¡Arte! Bueno, pues... Caramba, doctor, gracias A ver, es muy amable, de verdad Oye, ¿qué nunca he expuesto esa pintura en una galería? ¿Una galería? No, jamás, nunca Yo, ¿en una galería? ¿Cómo? Señores ¿Dónde están los críticos de arte de este país? ¿Cómo es posible? Por eso es que los artistas aquí no son tomados en cuenta ¡Eso no es así, señores! ¿Qué quiere decir que usted me va a ayudar? ¿Me va a comprar cuadros? ¡Más que eso! ¿Qué comprar? ¡No! Yo mismo lo voy a llevar A llevarlo al Museo del Prado ¡De la galería más grande! ¡Yo soy el que lo voy a ayudar a usted! Muchas gracias, doctor De verdad, gracias, gracias De verdad No, gracias a nada Gracias a nada Yo sí sé arte Tome Aquí está mi tarjeta Váyase mañana por mi oficina Para entonces yo ponerlo como tiene que ser Lo voy a llevar para una gran galería A un museo Que lo tome de cuenta El talento Y aquí De la pintura Y al arte ¿Qué ha dicho? ¡No! ¡Eso! ¡Un aplauso para mi artista! ¡Eso! ¡Qué es mi artista! ¡Eso! ¡Pállate aquí! ¡Eso! No se me vaya a morir Hasta el comprador ¡Yo voy a ser su mecena! No, mecena, me desayuno y me almuerzo Pero es mecena No, mecena Sí, está bien Me va a ayudar, doctor Me va a ayudar No me llames, doctor No, no, no Llámeme como me llaman mis amigos ¿Cómo lo llamo, doctor? ¡Carecochino! ¡Eso! ¡Mi pana! ¡Mi pana! ¡Mi pana! ¡Mi pana, carecochino! ¡Carecochino, pero! ¡Carecochino! ¡Vaya! ¡Eso es! Mañana estoy en su oficina, doctor Sin falta ¡Bravo! 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 Está bien Yo espero por eso Doctor, allá afuera lo busca ¿Quién me busca, señorita? Bueno, no sé Dice que es un amigo suyo Amigo mío ¿Qué va a pasar? Como usted diga, doctor ¡Señor! ¡Oye! ¡Ese caracochino! ¡Pick face! ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo está todo? ¿Ah? ¡Qué carecochino, chico! ¿Qué te pasa a ti, hombre? Pero, carecochino, te va a molestar ¿No te acuerdas de mí? El artista venezolano El Picasso de esta generación ¿Ah? Que anoche estaba conmigo ¿Qué pasó, eh? ¡Yo! ¡Claro! ¿No te acuerdas que me dices Que me ibas a ayudar? Que ibas a ayudar Al nuevo talento Comprándome este cuadrito ¿Seguridad? Claro, con seguridad Yo, papá El nuevo talento venezolano Calecochino ¿Qué pasa, vale? ¡Tapido! ¿Cómo es eso? ¿Que yo te iba a ayudar en qué? A comprarme el cuadro, vieja Yo Hasta yo comprando esa basura, vale Pero si dices Que esto era una hora de arte Calecochino ¿Qué te pasa? Anoche ¿No te acuerdas? ¿Pero en dónde fue eso? En la tasca En la tasca Pero ¿Qué pasa? ¿Pero cómo estaba? ¿Estaba así? ¿Así como estoy ahora? Ah, bueno, no Eso sí es verdad que no Anoche estaba más prendido Que el fogate de bollecado Mira, tenía más pato encima Que una calle de fósforo ¡Calecochino! Ah, eso es Eso es ¿Eso es qué vale? Bueno, vale Que mira Lo que pasa es que el rascado no vale ¿Qué ves? ¿Quién es el que? ¡No, pero ya va! ¡Calecochino! 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 ¡Rascado no vale! ¡No, no, no! ¡Por qué! ¡No te voy a comprar nada Y no me voy a comprar yo Esa basura ¡No te voy a comprar nada! ¿Sabes por qué? Porque rascado no vale Pero ¿dónde se habrá metido Nessie, papito? ¿Dónde está? ¡Ey, pibé! ¡Papá! ¡No se estás haciendo ahí! ¡Mirá qué cáncer se te paga! ¡Ahora qué tengo la mirita! ¡Ay, mira! Acá las energías las dejás en la cancha, papá Las energías en la cancha Yo sé por qué te lo digo Mira Si no vas a tener como los demás ¡Que me la sigan! Yo sé por qué te lo digo, papito Que me la sigan Ya sé por qué te lo digo ¡Por qué casi me he dicho la vaca, papá! No podés estar con un bro tirando Mira, vas a tener que... Ah, vas a tener que... Ah, vas a tener que... Ah, yo sé por qué te lo digo, papito Yo sé por qué te lo digo Así es, deportivísimos amigos ¿Qué querrá decir, Diego? ¿Con qué se la sigan? Muy pronto lo sabrán Aquí en Fábrica de Comedias ¡A sacarla de honrón! Como ustedes no pueden tener hijos Pues la única solución Que yo les encuentro Es que ustedes se consigan Un padre sustituto Ya va, doctor Pero ¿cómo es eso De buscar un padre sustituto, ah? Bueno, muy fácil Le estoy hablando De un hombre seleccionado Con el cuidado del caso Para que por una sola vez Cumpla con las funciones de esposo Y la señora quede embarazada Bueno, doctor Usted comprenderá Que por mí no hay ningún tipo de problema Yo daría lo que sea Por vivir esa hermosura De ser madre De tener mi hijo Pero... Yo, mire, realmente Yo no sé si... Ah, este... Y el caballero ¿Qué opinas de eso? Que es bochornoso Que la solución es bochornosa Pero yo estoy... Dispuesto A meterme al escarnio Porque esa criatura nazca Bueno Entonces no se hable más del asunto Perro a ladrar Y con chismas comemos Entonces ya Dentro de unos pocos días Yo le voy a enviar a un joven Especialmente adiastrado Para esta tarea Para que cumpla su función Y usted tranquilamente Puede salir con él Para un sitio romántico Si se van conociendo Y entonces él va a cumplir con su tarea Y le deseo mucha suerte Porque eso es lo que ustedes necesitan Más nada Suerte Vaya, vaya tranquilo Gracias, doctor Yo ahora estoy perdido Es que no sé dónde es la dirección esa Donde me llamaron Para tomar la foto De los niños Pero aquí dice Dice por allá ¿Dónde voy? Buenas, señora Mire, vengo por lo del niño Ah, sí, por lo del niño Me estaba esperando, señor ¿Desea algo de tomar? Ah, no, bueno La verdad es que no Porque yo cuando voy a trabajar No me meto bebidas Yo llego y hago Y hago el trabajo Ah, sí, chan, 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 chan Y más nada Y más nada Mire, yo me caracterizo Porque hago los trabajos Rápidos y eficientes No es por alabarme, señora Pero mire Que soy todo un profesional Es más En los bajos fondos Del negocio Me llaman El verdugo Uy, entonces, perfecto Vamos a la habitación Bueno, no sé ¿Qué quiere la habitación? Porque yo empecé No sé Comenzar aquí Empezar aquí En la sala ¿Aquí? ¿En la sala? Sí, sí, aquí en la sala Pero si usted no le incomoda Yo hago dos en la sala Dos en la habitación Dos en el calcetito Uno en el balcón Y si usted me apura mucho Ahí en ese estar Dos más Disculpe, señor Pero, ¿cómo? ¿Cuántas van a ser? Bueno, mi hijo Por lo general Hago su trabajo Seis Pero, pero Si la madre colabora Y la cosa va bien Hago hasta doce Catorce ¿Doce? ¿Catorce? Sí, señor Ah, mire Para que usted se ponga Digo, más tranquila Porque le noto un poco Nerviosilla Mire, yo voy a enseñar Estas fotos de mis trabajos anteriores Ajá, de sus trabajos anteriores Es que usted toma fotos De sus trabajos Pero, por favor, señora De eso digo yo Conchale, que me avala a mí entonces Si no son las fotos De mis trabajos anteriores Mire, mire Este me quedó bellísimo, ¿eh? Dígame que no Mire, ¿qué? ¿Ah? Mire, esta tiene mérito bastante Porque, mire Este lo hice en un parque A plena luz del día ¿Qué? ¿Que lo hizo el público? Sí, señor Ah, por favor Ese día se arremolinó la gente así Y cuando yo estaba haciendo el trabajo Gritaban ¡Ah! Y me hicieron la ola y todo Una cosa impresionante Mire, yo decía Eso tuvo bastante mérito Bastante mérito Porque la mamá Era así nerviosa como usted Entonces, ¿qué hice yo? Para cumplir con el trabajo Pues, yo me busqué dos amigos Para satisfacerlo ¿Ustedes dos personas más Para cumplir con lo del niño? Claro, porque usted sabe que, mire Venga, para acá que le voy a contar Y que eso no es tampoco tan fácil Porque, una vez, mire Que yo estaba haciendo un trabajo Este que estoy haciendo Este, fíjate Este, esto es todo morrochito Esto que está aquí, ¿ví? Esto es todo morrochito Esto también fue al aire libre Y entonces, ese día tuve problemas Me quedaron muy bien Sí Pero, pero, tuve problemas Disculpe, señor Que usted me ve así como nerviosa Lo que pasa es que yo jamás me imaginé Que su trabajo fuera este Bueno, pero que Cada quien se gana la vida Como puede, señor Yo me lo gano así Usted, déjeme decirle Que yo le estaba contando Que cuando Saqué estos dos morrochitos Eso fue en un parque también Este, tuve problemas Bueno, aquí son tres Pero los morrochitos son dos Miren, eso está aquí Cuando estaba guardando el equipo Se le tiró una rica Y me mordisqueó así El equipo ¿Una artista le mordisqueó al equipo? Sí, sí Pero todo al final Quedó bien con el equipo mordisqueado y todo Pero mire Y otro día, ¿sabes qué me pasó? Este, estaba yo por allá Por Machurucuto Que estábamos haciendo un trabajo allá Y entonces Vino y ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Cuando yo estaba Que yo apenas saqué el equipo Ajá Vino una araña mona Y se montó Y así Pero ese día me quedó muy bien Porque ese día Lo hice en cinco minutos Me salió Llegué, saqué el equipo Aparté la araña Y disparé ¡Pam, pam, pam! Y ya Bueno, perfecto Y me salieron así Perfecto, entonces Vamos a empezar, pues Ah, bueno, entonces Vamos a hacer una cosa Ajá Pero le voy a decir algo ¿Qué? Cálmese Hubiera notado usted muy nerviosa Una vez me tocó una mamá así nerviosa como usted ¿Y sabe qué le tuve yo que hacer? ¿Qué? La tuve que voltear así ¡Ah! La volteé Y le dije, mire, señora Quédese tranquila Que yo hago el trabajo solo Y disparé ¡Pam, pam, pam! Y ven, eso me salió maravilloso ¿Se volteara así? Sí, la dejé volteada Pero, eh, quédese tranquila Voy a buscar el equipo El de 35 centímetros ¿Qué? ¿35 centímetros? Señora, para la profundidad Porque si no, si no, no me salen bien Entonces, pero cálmese No, no, usted Que está muy nerviosa, señora Por favor Usted qué El equipo es grande Pero yo tengo un trípode Para que descanse ahí Yo, 35 centímetros Más un trípode Para que descanse ahí Claro, señora Porque yo si lo agarro Por las dos manos Eso me tiembla ¿Qué? ¿Qué? Señora 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 ¿Pero, abuelo, qué es esto? ¿Quién es usted? Mi mujer desmayada ¿Qué es esto? Yo soy el autógrafo Que viene a hacer una foto De unos niños Eso es el frente, chico En el otro apartamento Mi amor Eso es mi amor Mi amor Mi amor Si te pasa Mi amor Usted dijo Ser autógrafo Mi amor Buenas noches Hoy en este programa Interesantísimo Insusible Tenemos una invitada Muy especial Invitada profunda Gritona Una persona boricua Gritona Una mujer con una sensibilidad Sensible Gritona Así que tenemos hoy Pues el placer De tener con nosotros Con ese chorro de voz Que tiene Olga Cañón Bienvenida, Olga Buenas noches Que tú eres un bandolero ¡BANDOLERO! En serio Bueno, yo quiero Decir que ella Tan ingeniosa como yo Maravillosa También como yo Y quiero preguntarte, Olga Si te acuerdas Cuando nosotros nos conocimos ¿No? Recuerdo verte llegar Bajo una lluvia enferma Mira, yo tengo que Yo tengo que confesarte algo Es un acto de confesión Yo me disculpé Porque yo llegué tarde Si te acuerdas Llegamos tarde aquel día ¿No? Este Fue una larga noche Por cierto Larga noche Larga espera Una cosa, Olga Una cosa, Olga Tratando de julgar un poco En el universo De las ideas Que van y vienen Dentro de mi mente Y que Producen Preguntas recurrentes ¿No? Como esta que te voy a hacer Tu productor me comentó Que ibas a venir Con todos tus músicos Con toda esa parafernalia Pero viniste solita ¿No? Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Díganmense ustedes Si no parece un picón ¿La vieja por qué? Eres increíble Eres un increíble Eres, eres fantástica Quiero hacerte una pregunta Recurrente Olga Tengo acá por cierto Mis notas Y fue mucho los comentarios ¿No? Sobre los Grammy ¿Qué sentiste Cuando no te dieron El premio Grammy? Así es la vida Como camión de la suerte De mi vida por tenerte Yo tú quieres regresar ¡Au! Lástima que no tengo Los audífonos Bueno Eres una marquita Que guarobrito te mato Bueno Pero fíjate algo Hablando de todas esas cosas Súbitas que producen Pues las pasiones interiores De tu voz Y mis preguntas Que se pueden confabular Dentro de esta dinámica ¿No? Ahora Tengo entendido que Al no darte el premio Bueno Ellos se disculparon Digo ¿No? También Eso es importante Una larga noche Además que fueron Solo palabras Y eso quedó así ¿No? Palabras, palabras Palabras de mar Palabras que se funden Como el río Y como el mar Y dice ¡Ah! Es increíble 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 ¿No? Mira Yo esta mañana Por cierto Estaba Estaba Una persona Que yo admiro mucho ¿No? Una persona Que la cual Respeto mucho Y bueno Yo lo miraba Él me miraba Y bueno Ya finalmente Mirándome Mirándome Enfrente al espejo Había una pregunta A mí mismo Una pregunta Recurrente Que definitivamente Me nace decirte En este momento ¿No? Esta es una entrevista Más de todas Tantas que has tenido Durante el mundo Pues nos vas a olvidar pronto ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo me saco de mi mente? Y vi presente ¿Cómo olvidar que te llevase? Mi corazón ¿En serio? Oye Increíble 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 Mira Yo Te confieso Que me has estremecido En lo interior En lo profundo No tengo palabras Para decirte Que has provocado A mí un sentimiento De cantarte ¿Me vas a cantar? Mira Algo que se identifique Con nosotros Y nuestra genialidad ¿Te pareces Tanto a mí? Bueno Oiga De verdad que fue un honor Un verdadero placer Tenerte en los insufibles Y bueno Muchas gracias Una palabra En una palabra Despídete de tu público Oye que lindo Que lindo yo Desde luego Ustedes Gracias por soportar A los insufibles Gracias Oiga Muchas gracias Muchas gracias Sí bueno señor Entrenador Cara de guante ¿No sabes cómo es el centro? Prepárame los muchachos Como tú bien sabes Papito Ok Voy con él A ese me lo revisás Muy bien Mira que anoche Lo vi cojeando Papito ¿Y dónde estará Nessie? ¿Dónde estará la puta? Papá ¿Y vos qué estás haciendo ahí Pero vení para acá? Por favor Acá se venía a trabajar Ay mira No te metas conmigo Yo sí es verdad Que vas a tener que Vas a tener que Espera Porque vas a hacer Vas a tener que Ya te lo he dicho Barrito Ya te lo he dicho Leji No No te pares No sé si Que me deje Ay papá Deportivísimos amigos ¿Qué querrá decir Diego? Aunque Se la sigan Muy pronto lo sabrán Aquí en Fábrica de Comedias Para darle durísimo El balón Sargento García Sí comandante Ya ha atrapado al zorro Oh no señor La verdad es que No sabemos dónde está ¿Dónde va a estar? Está con Bernardo En la cueva Haciendo cotujas Preparándose Para la próxima parte De fábrica de Comedias Vaya y lo coge Sobeito Sí La encomandante Lancero Pronto Capturen el zorro Antes de que comience Letizir en Perti De fábrica de Comedias ¡Vamos! Pronto Ven Qué libro tan interesante ¿Ah? Son las Selectas Poesías de Gustavo Adolfo Becker Prologadas Por Jordan Libro bellísimo Eh no Quiero Te lo conseres No Sería un abuso De mi parte De verdad No, no, no No, no Quiero que lo tengas tú Ah eso sí Devuélveme por favor La fotografía Que está adentro ¿Y este ¿Quién es? El negro morcilla Un amigo Es una dedicatorieto Con todo mi corazón Para mi amigo Irving Ese soy yo O sea que Esta dedicatoria Es para ti ¿Por qué no lo averigues? El que no ha convivido Con un profesional Dedicado en cuerpo y alma A su actividad No sabe de lo que estoy hablando Por eso Hoy queremos mostrarle Cómo vive En su intimidad Un locutor Damas y caballeros Estamos con ustedes Un minuto En la vida De un locutor Mira Vengo de la cola Del frío Del calor De los 20 huecos Que me tuve que calar Tú no me vas a dar La bienvenida Si te voy a dar La bienvenida A este Tu precipicio Y tenemos un invitado El moreno Michael A mí me late A mí me late A mí me late Que tú te estás Volviendo loco Mamarracho Y por supuesto Como se pueden dar Cuenta Llegó doña Gumercinda Comienza pues Esta guerra De los sexos Por cierto Hablando de guerra Vamos a hacer La paz Estará Tú eres muy violenta Tú sabes Hoy tenemos El gafo subido Tenemos el gafo subido Te vas a hacer Una preguntita Mi amor Tú sabes Lo que sale El cruce De una gallega Y un argentino No No sé Una conserje Que se cree dueño Del edificio Ignacio Ay No me sé Eche usted Tan pasada De moda Como que sugera El gran notición Noticia Noticia La de Radio Tumbo Por supuesto Con el última novela Tullida de mi vida Sí El éxito De Luis López Fuente Con Arquímedes Rivero Rosita Vázquez Francisco Martínez Y por supuesto Felipe Pirela ¿Por qué miras así Haciéndome sentir Que dominas Mi alma Ay Ya estamos Lázate Colócate de aquí 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 Nunca me iré de tu vida Y tú de mi corazón Y aunque por otros caminos Nos lleve el vecino Te importan los dos Mira Mírate Mírate Bueno Bueno el hombre Le quiso llevar A las delicias De Paraguay Ella le dijo Sotecotamil El hombre Inmediatamente Le dijo Caramba Notando a ella Los palos grandes Le dijo Bueno eso Sin llegar a mamera Porque si te vas Por los dos caminos Y te quedas En la hollada Sotecotamil Pero que carapita Se cotiza Carlota Mejor me monto En mi coche Me voy para mi casal Te agarro mi palo verde Y me hago una boleita Así son las cosas Mira Yo tengo Demasiados problemas Contigo Número uno Número uno El número uno De la televisión Renio Colina Quien por cierto Hoy vamos a presentar A un cantante De fama internacional Sandro Todorece Hospital Que tiene tu mirada Que yo puedo Presente Que tú Debes sufrir ¿Qué te pasa a ti, Vale? ¿Tú te estás volviendo loco? Ah, mira Ese es el sofá De la casa El sofá De la casa El televisor De la casa La mesa De la casa Yo soy tu esposa Soy yo Soy yo Yo soy aquel Que cada uno Siete persigue Yo soy aquel Que estando lejos Ya no vive El que te espera Ay, no, no, no Mira Es que además Pasadito de moda ¿No? Porque si estuviera Así como es la moda De origen La de Yankee No ¿Ese era el ecuando amador? Gracias, Venezuela Hoy, por cierto El debut De la gata Partida Partida Arranca Todo muy bien Y por supuesto Decirle que tenemos La celebración De los premios Grammy Ha sido un homenaje Muy merecido A Juan Gabriel Ay, no Esta si no me la calo Yo me voy ¿Qué va? Hasta aquí Si no llevo Yo me voy Yo me voy Y a ti Me largo Me voy Me voy Me voy Pues si te vas Donde vayas Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Tú Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser bueno es su virtud ¿Se dan cuenta? Así es un minuto En la vida de un locutor Que pareces tanto a mí Por fin solos Ay, ahora sí Voy a disfrutar De mi programa favorito Estoy tan enamorado De la máquina Tomasa Por benefición Sí, pero mira Lo que estás haciendo Papito Cabeza de tronco Andá con la cabeza Papá Con la cabeza Papito Pero vos no me rompas Las pelotas Avanzá papito Avanzá Paje lateral papito ¿Dónde está Pulga? ¿Dónde está Nessie? Pero ¿Y vos qué estás haciendo Ahí chateando Con la cabeza Mira Mira Que no me rompo las pelotas Mira Anda Anda ¿Cómo vas a estar Sertiendo a los amiguitos Papito? Es que vos te has tanado Mira Ay Nessie Te voy a decir Vas a tener que Te voy a decir Que como no te vas Vas a tener que seguirla La vas a hacer La vas a hacer Deportivísimos amigos Buen apetito Apetito de dragones ¿Qué querrá decir Diego? Que se la sigan Muy pronto Lo sabrá Aquí en Fábrica De comedias Para sacarle El ron En su corcel Cuando sale la luna Aparece El bravo zorro Hoy presentamos No es un zorro No un zorrillo Es un pillo ¿Le provoca otra jarra? Otra no señorita Mucha Es que la verdad Esto de estar persiguiendo Al zorro Me tiene bastante sediento ¿Y qué tal un masaje Para relajarse? ¡Oh señorita! ¡Caburreyes! ¡Tamales! ¡Pero qué tamales estúpido! Vaya al cuartel Con los lanceros No mire la señorita No mire la señorita Aquí nadie le va a dar Un masaje Chargento García Chargento Demetrio López García De la coalición Del Otaque El señor ¿Cree que soy bueno? Para nada imbécil Para lo único Que debería ser bueno Es para atrapar al zorro Pero con ese cementerio De pollos Que tiene por barriga Jamás le dará Alcalde Pez Pero comandante Es que no lo hemos visto Pero como no le va a ver Si aparece por todos lados Hasta en la televisión Aparece el zorro Y comandante Pero en este pueblo Todo el mundo Cuando ve a alguien de negro Cree que es el zorro Pero que imbécil Que zopinco ¿Quién va a estar Vestido de negro? Con una capa Y un antifaz Batman Esperad He oído Ese nombre de Batman Si vais a hacer Una fiesta De disfraces Yo podría ser Robin Don Diego Que sorpresa Tome asiento Si don Diego Siéntense Que linda casualidad Don Diego Porque cada vez Que usted está cerca Aparece el zorro De hecho La gente Murmura en el pueblo Que usted es el zorro No, pero ¿Qué sospechas Tan infundadas? No puede ser Porque Primero y principal El zorro Siempre anda Vestido de negro Y a mí El negro No me gusta A mí me gustan Los colores Tres sillones Brillantes Segundo El zorro Siempre anda Con una espada Largota Grandota Y puyúa En cambio La mía Es cortita Y roma Tercero El zorro El zorro Siempre anda En un corcel Negro Y yo siempre Ando Con Mi amigo Bernardo Don Diego No le hagan caso Al capitán Todo el mundo Sabe que El zorro Es rudo Usted es muy delicado El señor zorro Es muy valiente Y usted es cobardoso Además Usted es muy aguado Y el zorro ¿Verdad Gabo Reyes? Es muy valiente Si no siga No siga Sargento Que voy a creer Que a usted Le gusta el zorro Ay El zorro Es el héroe del pueblo ¿Pero qué dice? Es un delito Ya mismo La ha dado prepa Esperad Esperad Yo de usted Sería Que suelto A esa mujer Porque si el zorro Se entera Pues usted La vería Bien fea ¿Eh? ¡Ja! No le temo Al zorro ¿No le teme Al zorro? Ay Qué dolor De barriga Que me ha dado ¿Dónde es el baño? Sargento Catría ¡Incomendente! Llévese a esta mujer La más gorda Y le propina Veinte lacigazos Que después yo voy Y ñába Ahí ¡El zorro! Sargento García Atrápele ¡Incomendente! ¡Guancero! ¡Capturen al zorro! ¡Lo siento señor zorro! ¡Está usted arrestado! ¡Quítate! ¡Increíble! ¡La escuérdia! Debo reconocer Que estaba equivocado He equivocado Pero en qué majo Que creía que Usted era don Diego de la Vega Pero no Porque con estos músculos Ese olor machazo Es imposible Yo debo confesar que De lejos usted parecía malvado Pero ahora que lo encuentro aquí Frente a frente Cara a cara Me doy cuenta de que No sé si es su personalidad O su perfume Pero Ahora lo encuentro Encantador Encantador Yo debo decirle Que usted es un Digno adversario Eso se lo dirá usted A todos ¡El budito se llevó A la señorita! ¡Zorro! ¡Usted es un piquillo! Ha aprovechado Su verbo divino Para engañarme Y así acerca el mudo Se lleve a la prisionera Lo que pasa es que Él será mudo Pero no es gafo Sargento García Atrape al zorro ¡Incomendente! ¡Pronto! ¡Entero! Mira, ¿por qué no vamos todos A la cueva de Bernardo? Que se han llevado para allá A la masonera Y veinte muchachas más ¡Dámonos todos los dos! ¡Ronto! ¡Lancero! ¡A la cueva del horno! Sargento García No me pensará Dejar en interiores así Botado en la calle No, no, señor ¡Gabonreyes! ¡Consíganos unos pantalones Al comandante En el capital Monasterio Y ustedes, lancero A comprar hielo A la cueva del horno Sí, bueno, mirá Nos sentimos como los dioses Estamos muy contentos Hemos ganado el partido Nos sentimos felices Si ofendían alguna vez Se cometió algún error Mirá Les pido disculpas a todos Saben cómo soy yo Uno se deja llevar Y ya sabemos lo que pasa Los chicos Los chicos jugaron Como los dioses, papito Y estoy muy agradecido Con ellos Porque todo el tiempo Le dije que me la sigan Que me la sigan Que me la sigan Que me la sigan jugando, papito Así se lleva una camiseta Es un honor del equipo, papá Y al que no le guste Mirá Pues que me la sigan Y si Lila y José Luis Siguieran viviendo juntos Qué bien Chévere, qué chévere, qué chévere Qué chévere ¡Oh! Sigo igual de bello Sigo igual hermoso Precioso Tantos años de viña del mar Pobrecitos Julio Iglesias Y yo sigo igualito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva Chile! ¡Australia! ¡Antímano! ¡Viva Argentina! ¡Con el Puma! ¡Anda! ¡Qué ridículo! ¿Tú no te has visto Que estás más viejo Con esa ridícula Y tan viejo todavía Mira, Lila Te lo he dicho Sopo 200 mil millones de veces ¡Silencio! ¡Silencio! Tú lo que eres una maracucha Rencorosa Envidiosa A mí no me ibas a hacer coco ¿Eh? ¡Coco! ¡Coco, loco! ¡Qué buen rato contigo se pasa! ¡Coco, loco! ¡Aguantando esta sed que me abraza! ¡Envidiosa yo! ¡Ay, mío, mirá! ¡Cómo estoy de buena! ¡No como vos, que estoy bien viejo! ¡Estás como un muero de Luis 15! ¡Bien acabado! ¡Bien buena! Oye, Lila Mejor no te sigas quistando Porque vas a quedar tendida Y te vas a deshacer Porque yo me la quería Que todo el mundo es más buena Mira, por cierto Quiero decirte, hermana Porque somos hermanos En el fondo En el fondo Las grandes compañías del mundo Me están asediando Hoy por hoy ¿De las grandes compañías? ¿Será la de Lula? ¿De Agua? ¿De que te dejo para este estado? ¿No es la única compañía Que te llaman a vos, amigo? No seas ilusionista Pobrecita, pobrecita Así es la mujer maracucha Cuando se siente atrapada Pero quiero decirte, hermana Que dentro de todas las cosas Mi representante Vea una noticia hermosa Preciosa, maravillosa Sí, que eres como un tronco seco No, no soy como un tronco seco, Lila No te pongas Ríspera Porque te meto en una jaula de oro ¿Otra vez? Otra vez Pero esta vez voy a botar la llave para el océano ¿De los ocho se ve la llave para el océano? ¿De la llave para el océano? ¿De la llave para el océano? Gracias por ver el video.